Yo no sé si tú me quieres, pero a mí me va y me viene, porque yo te quiero para mí solita. No quiero sonar intensa, pero dime si me piensas, porque yo te quiero para mí solita. Viento, si digo que no siento loquillita, cuando me miras, el mundo gira para atrás, para atrás, para atrás. Dale, suave, que me duele, cada vez que la boca me muerde, dame besos de más, bésame como si el mundo se fuera a acabar. Dale duro, que me gusta, dale sin miedo, que a mí no me asusta. Dale duro y suave, que nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar. Déjame besos de más, bésame como si el mundo se fuera a acabar. Baby, tú eres más de indecisa, tengo un talento pero con prisa. Suave, cuando vaya a terminar me avisa, entre el humo, el alcohol y la risa. Más yo tengo el poder, pa' ver como tu cuerpo se te eriza. Tú en mí ya marcaste una huella, es que por ti, baby, el pasto se sella. Tú y yo solo y un par de botellas, yo no voy a amarte, pero tú eres mi p***, yo soy tu estrella. Con la comida entera Philly Plain, tú eres mi victoria, así grillo, tu modelo de Calvin Klein. Yo nunca me bajo yo en el plane, pero no te preocupes que cuando terminemos vamos a hacerlo a game. Siento así grillo, que no siento, cochillita, cuando me mira, el mundo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Dale duro, que me duela, cada vez que la boca me muerde, dame besos de más, bésame como si el mundo se fuera a acabar. Dale duro, que me gusta, dale sin miedo, que a mí no me asusta. Dale duro y suave, que nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar. Dame besos de más, bésame como si el mundo se fuera a acabar. Dame besos de más, bésame como si el mundo se fuera a acabar. Siento así grillo, que no siento, cochillita, cuando me mira, el mundo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Dale duro, que me duela, cada vez que la boca me muerde, dame besos de más, bésame como si el mundo se fuera a acabar. Dale duro, que me gusta, dale sin miedo, que a mí no me asusta. Dale duro y suave, que nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar. Ah, no, 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 Orien. Dame besos de más, bésame como si el mundo se fuera a acabar. Como si el mundo se fuera a acabar.